Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de prensita y de la sección educativa de la prensa gráfica Y ya llegó la navidad y por eso hoy tenemos en nuestra sección de cuentos a dos invitadas espectaculares Se tratan de nuestra amiga María José Ortiz García Hola amiguitos de prensita Y por supuesto aquí tenemos a Fabiana Gallardo ¿Y por qué Gallardo? Porque usted viene de dónde? De Argentina De Argentina y Fabiana ha trabajado como psicóloga, como maestra para niños y niñas Haciendo un montón de cosas para que este mundo sea mejor Y hoy vive hace dos meses en nuestro país porque acompaña a su esposo, el excelentísimo embajador de la Unión Europea Y hoy nos va a contar un cuento a María José y a mí Así que quédense con nuestro video porque ya seguimos con este cuento espectacular El cuento que les voy a contar se llama El Cascanueces Y es una obra que fue escrita hace mucho tiempo Fritz y Clara estaban entusiasmados porque su padrino acababa de llegar con numerosos juguetes Uno más lindo que el otro Se le daba muy bien la mecánica y construía juguetes que se movían solos o que hacían algún movimiento especial Así de pronto el salón se llenó de bailarinas, de acróbatas, de coches y de muchos personajes que se movían de forma muy graciosa Era 24 de diciembre y era el especial regalo del cariñoso Drosselmeier Los niños se quedaron con un impresionante castillo con muñecos que se movían dentro al compás de la música Y con un gran cascanueces de madera del que quedó prendada al instante la pequeña Clara Después se fueron a dormir pero Clara bajó de madrugada para ver qué tal estaba su querido cascanueces Mire, perdone, ¿y a Clara no le daba miedo bajar de madrugada? Yo imagino que no ¿Y a vos María José te da miedo bajar de madrugada? No ¡Qué valiente! Yo creo que porque quería ver a sus muñecos, ¿no? Claro Entonces Clara, mirando al cascanueces, se quedó dormida Entonces ocurrió algo muy extraño Todo comenzó a agrandarse alrededor de Clara Y de pronto vio que los muñecos habían cobrado vida El cascanueces dirigía a un ejército entero que luchaba contra unos ratones Guiados por un rey, que era el rey de los ratones Ambos peleaban por el castillo de Mazapán Ese castillo tan hermoso que su padrino les había dejado Mire ¿Quién es Mazapán? Ah, el Mazapán es una pasta de almendras que se usa para decorar tortas Entonces, sin saber cómo, Clara se vio de repente en medio de la batalla ¿Pero qué hago acá en el medio? gritaba asustada Entonces, decidió ponerse del lado del ejército del cascanueces Y luchar contra los ratones que eran muy habilidosos y muy malvados Y en una de las batallas, Clara se cayó sobre la vitrina de los juguetes La rompió y se hizo una herida ¿Y no le dolió? Imagino que le dolió, sí Al abrir los ojos, de pronto se vio en la cama Y su padrino, Drosselmeyer, estaba a su lado Contándole una extraña historia de una princesa ratona Que había sido embrujada por su mamá La reina ratona por Glotona Ya que se quería comer todo el tocino ella sola La princesa se llamaba Pirlipat Y su encantamiento era tan fuerte Que solo podría romperlo un joven Capaz de cascar una nuez con sus dientes ¿De cascar? ¿De romper con los dientes? ¿De romper con una nuez? Con los dientes Entonces pasaron muchos años Hasta que apareció un joven Que consiguió romper la nuez con sus dientes Y liberar así a la bella princesa del embrujo Sin embargo, la reina ratona Enfadada Convirtió al apuesto joven En el cascanueces Y la princesa ya no quiso casarse con él Porque le parecía muy feo Cuando Clara se curó las heridas Decidió volver cada noche al salón Para observar la batalla entre el cascanueces Y el rey de los ratones Hasta que Se le ocurrió una genial idea A los ratones les encantan los dulces Le voy a dar todos mis dulces al rey de los ratones Para que se terminen los combates Y así hizo Clara Ofreció hasta sus caramelos favoritos Al rey de los ratones A cambio de que dejara de combatir Con el cascanueces Clara estaba convencida De que el cascanueces Fue el que libró a la princesa Pirlipat del embrujo El que fue rechazado Por no ser un apuesto galán Y ella pensaba que la princesa Tenía que haber sido castigada Clara sospechaba Que el cascanueces Era en realidad Un sobrino de Drosselmeyer Que por algún tipo de conjuro Se había convertido en ese juguete De conjuro ¿Vos sabés qué es un conjuro? No Como un hechizo, ¿no? Un brujo Como magia Como magia Claro Un día En casa de su padrino Clara se hizo Muy pequeña Del tamaño de los juguetes Entonces el cascanueces Se enamoró de ella Y le pidió matrimonio Serás la reina Del reino Del mazapán Le dijo ¿Tenés ganas guardadito De venir a contar La última parte? Sí Clara se acordó De la negativa De la princesa Pirlipat Y aceptó Así Al año siguiente El cascanueces La recogió En una carroza De oro Y la llevó Hasta un reino Maravilloso Lleno de dulces Árboles de navidad Y juguetes De mil formas Diferentes Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Ay Como dijo Salarrué Y se acabuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!